¡Hola Youtube! Hoy vamos a aprender cómo instalar un pack de mods. Bien, yo de normal suelo dar dos archivos, uno de ellos es de Minecraft Forge y el otro es de mi pack de mods. Y un tercero, pero este no tenéis por qué instalaroslo, es el mapa que yo he usado para enseñaros en el vídeo anterior. Bien, ¿cómo se instala esto? Pues no sé si va a quedar cortado en la pantalla, pero en inicio debéis de poner ejecutar. Clicáis en el de programas y os aparecerá esta pestañita, tenéis que poner %appdata y %, el % es el símbolo. Le damos a aceptar y se nos abrirá esta ventana. Bien, pues vamos a poner cada una de ellas en un lateral para que las podamos ver bien. Y abrimos Minecraft. Bien, esto es muy fácil, tenemos que coger el pack de mods, lo podemos mover a este lado y le damos a extraer. Le decimos que sí a todo y ya se nos habrá instalado el pack de mods. Muy bien, ¿y qué hacemos con el Minecraft Forge Installer? Simplemente hacemos doble clic, install client, le damos a aceptar, yo en este caso no le doy porque ya lo tengo instalado y me daría un fallo. Bien, y con eso es todo. Y ahora el mapa del pack de mods, simplemente lo tenemos que ir a sabes, lo copiamos y solo queda extraerlo. Muy bien, ya se nos ha instalado aquí. Perfecto, ya podemos cerrar las pestañas y nos vamos a Minecraft. Nos irá cargando poco a poco, muy bien, nos abre la cuenta, perfecto. Y aquí en cambio de darle a nuestra cuenta, le tenemos que darle a Forge, le damos play, esto tardará un rato porque tiene que extraer el pack de mods y todo eso. A mi me tarda muy poco porque los tiene instalados. Estará un rato pensando y esas cosas. Y nos sale el paquete de Minecraft. En este caso es de la 1.6.2 pero el mismo pack de mods va a estar disponible para la 1.6.4 dentro de muy poco. Esto no me ha dado tiempo porque la 1.6.4 salió justo entre el vídeo que grabé del primer pack de mods, del 1.6.2 y este. Y va a estar disponible para los dos, así que bueno, ya nos iremos enterando si salen nuevos mods. Os quiero hacer un pequeño recordatorio, es que yo cada vez que sale una versión de Minecraft hago un nuevo pack de mods. Suscribíos si queréis ver los nuevos packs de mods, los nuevos mods que van a salir. También hago tutoriales sobre plugins, un poco de todo en mi canal. Muy bien, y vayámonos a un jugador. En este caso es este de aquí. Y esperemos unos segundos a que cargue el terreno. Tarda un poquito, claro, porque hay muchos mods. Y bueno, esperemos. Perfecto, ya cargó. Genial. Voy a ampliar la pantalla para que lo podamos ver bien todos. Y parece que ha cargado sin ningún problema. El mod así que más problemas ya me ha dado, ha sido el de la puerta, pero vamos a comprobar si se abre. Perfecto. Es perfecto. Muy bien, genial. Y está ya todo aquí instalado. Muy bien. Bueno, pues ya habéis visto cómo instalar este pack de mods con esta versión. Os seguiré, bueno, mejor dicho, seguiré sacando vídeos de las nuevas versiones. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.